Bienvenido a Mobile Legends 5 segundos hasta que el enemigo llegue al Objetivo en movimiento Los ojos en el objetivo Una bala, una muerte Buen intento Enemigos cerca Primera sangre Una bala Un aliado ha sido asesinado Has sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble Has asesinado a un enemigo Nadie es más veloz que mis balas Una bala, una muerte Cállate Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Una bala, una muerte Has asesinado a un enemigo Una bala, una muerte Objetivo localizado Un enemigo ha sido asesinado 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 Una bala, una muerte Admiro su coraje al recibir mis balas Finalizado Rifle Finalizado Legendario Has asesinado a un enemigo Tu equipo destruyó el asesinato doble Asesinado Un aliado ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida Un aliado ha asesinado a la tortuga Una bala, una muerte Un aliado ha sido asesinado Finalizado Asesinato doble enemigo Legendario Una bala, una muerte Asesinato triple enemigo La lealtad es el mejor telescopio Copio Una bala, una muerte Una bala, una muerte Un aliado ha sido asesinado Finalizado Finalizado Un enemigo ha sido asesinado Una bala, una muerte Un aliado ha sido asesinado Una bala, una muerte Un aliado ha sido asesinado Una bala, una muerte Una bala, una muerte Un aliado ha sido asesinado 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 Terminé de practicar ¡Ataquen! ¡Va! Concéntrate ¡Ataquen! ¡Aaah! ¡Lobo hambriento, ni la pobre oveja! Ok ¡Ataquen! ¡Cállate! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Una bala, una muerte! ¡Cállate asesinados! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Una bala, una muerte! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Has sido asesinado! ¡Admiro su coraje al recibir mis balas! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡La lealtad es el mejor telescopio! ¡He copiado! ¡Grr! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Astequen el enemigo! ¡Ataquen! ¡Una bala! ¡Una muerda! ¡Granza el asesinado! ¡Punto, has sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! Asesinado doble Un enemigo ha sido asesinado aún en la dióndulo Asesinados ¡Victoria! Gracias por ver el video